Hola, hola, terrícolas, aquí Quality Gamer, estoy otra vez en el mundo de ARK, no sé por qué estaba hablando como fresa, pero equis, estoy buscando a ARK, que creo que se fue a llorar allá arriba en su sótano, ¿qué tal, Quality? Andaba aquí echándome una jetita, te ves muy cagado, desde abajo, hello, bueno, ahí lo tienen, al buen ARK, creador de Creador de casas de paja y mata gente inocente ¿Qué te parece, mi super guapa, que no sirve para alumbrar todo el pueblo? Me parece que es buena idea que te la lleves por si nos quieren matar, que se la coman No, para nada, ella se queda aquí, no la puedo arriesgar a mi pequeña ¿Por qué me la avientas? Hola, bueno, pues ¿cuál es el itinerario de este día, ARF? Yo digo Tú, Di, tú estás a cargo el día de hoy Ah, bueno, entonces yo digo que te mueras, que te vayas a ahogar al río Ok No, a ver, neta, ¿qué será bueno hacer? Ya descubrimos que salir en la noche no es buena idea porque pues nos matan Salir en el día no es buena idea porque pues nos matan Nos matan Entonces, yo creo que necesitamos subir de nivel Subir de nivel y mínimo como tener más armas, ¿no? Pues es que más armas ahorita creo que no tenemos más opción a menos que hagamos pólvora ¿Dónde estás? O agarremos dinosaurios Aquí Oh, ya te vi No cerraste la puerta ¿Qué te parece si llevamos como arma tu tortuga? Mi tortuga mosca no puede hacer nada Acaba de parir Claro, tiene 1.370 de vida, o sea, está cañona Bueno, pues seguro va a morir Siento ya de daño cuerpo a cuerpo Mientras puede servirnos como para distraer a alguien, o no sé Pues ok, digo, total Crearé otra si se muere So, ¿cómo era para llamarla? Tengo que picar Le picas triángulo y le pones seguir O picas L1 y la flechita de arriba para irla mandando de lugar en lugar A ver, L1 Es más fácil que con triángulo le pongas seguir Pero Es que no puedo, no me sale nada A lo mejor ya la tortuga no es mía Ah, dice que mía Domador Arf You mother fucking thief Maldita rata de dinosaurios Oye, no, pero no, en las configuraciones dice Domador Arf Yo no la domé Bueno, pues ya ni modo, toma la hora y vamos a buscar cosas A ver, espera, espera No Trata de llevarla, déjame hacer, déjame tratar de checar aquí una configuración Porque eso no debería pasar A ver si te permite moverla Con razón no podía hacerle nada desde hace horas A ver Bueno, desde el episodio pasado no podía hacerle nada Y así me hacía raro ¿Y para qué quiero esa tortuga? Da huevos Da huevos, nos quiere Oh, la mosquita Propiedad personal No, propiedad de la tribu, ¿no? Ahí está Toma de la tribu Propiedad de la tribu Ah, no, esa es la casa Propiedad de la tribu, todo de la tribu A ver ¿Te permite ahora darle orden? ¿Equipar silla para montar? Te digo que la podemos hacer Pero no tengo ninguna Bueno, dale a seguir y vámonos La tendríamos que crear con cemento Pero ocupamos Matar tortugas Para poder tener el material ¿Comportamentos? A ver Oh, shit Ay, no, a ver, aguanta Hay demasiadas cosas No, esto es demasiado raro A ver No, atrás Ok No ¿Añadir especial grupo? No No, nada más pícale triángulo, seguir Triángulo Comportamiento Y luego le das seguir Y ya A ver Comportamiento Y se abre otro menú Y le das seguir Oh, ya ¡No! Listo, vámonos Espera Fucking whore A ver Perdón, gente Es que me estoy desesperando Que ¿Por qué? Primero ¿Por qué me la robó? Y segundo ¿Por qué no me hace caso La idiota? Sígueme Ándale No quiere Bueno, ya Llámala tú Ahí dice siguiendo Ahí dice siguiendo a Quality Camina Vámonos ¿Y cómo hago para chiflarle como tú? Cuando ya te viene siguiendo Dejas picado L1 La flechita de arriba Y se mueve a donde quieras Oh, ¿y cómo indico a dónde quiero que se mueva? Con tu vista No está pasando Sí, mira Deja L1 picado Ajá Y aprieta al mismo tiempo la flechita de arriba Oh, my God ¡Ay, no! ¡Cuality! Mi tortuguita No quiero que te maten Vámonos, vámonos Te sigo Quality Vamos a matar una de esas llenas Ya Se lo merecen ¿Tú quieres sacrificar a mi tortuga? Ya te dejó de seguir la cosa esa, eh ¡Qué bueno! No quiero que la maten Como le diste No No quiero que te maten No la pueden matar Tiene 1500 de vida Y había unos que eran nivel 20 Obviamente la van a matar A ver Pero ya la tuya es como nivel 10 Comportamiento Seguir Bueno, pues vamos Me voy a llevar la carne Si te parece bien Por si agarramos algún carnívoro Que nos caería súper súper bien ahorita Ok Delate La carne cruda Vamos, mosquita Y voy a llevarme una de las 1500 resorteras que habías creado De nada Gracias Está muy extraño esto Porque no hay nadie No hay dinosaurios Vamos ¿Por qué no regresamos a la misma zona Donde estuvimos en el episodio anterior? Yo digo que matemos esos dinosaurios Son nivel 2 La mosca puede con ellos ¿Cómo hago que se peleen con ellos? ¿Pero para qué queremos matar esos herbívoros? No sé Quiero dinosaurios Ah bueno Déjale apuntado hacia el dinosaurio Y le picas igual L1 La flechita de arriba Y ya automáticamente Pues vas a Mandarla a atacar ¿Neta? Pero Sí, pero le tienes que Oh, ya vi Tienes que estar viendo hacia el dinosaurio Pero va a correr demasiado rápido Adiós A ver ahora que lo alcance Deténla Ya, ya la detuve yo Ya, dile que te siga porque Ay, lo siento Esta cañón Tenía fe En que íbamos a poder Vente Come with mama Ok Tu compañero Art mató a un Dodo Excelente ¿Qué más? Hay otra tortuga Nivel 4 Aquí hay un Dodo Ah, pues a ese sí Mátalo Mándale a la tortuga Ah Oh, shit Ahí está ¿Mandaste a la mosca? ¿A la mosca? No Ah Tengo carne y piel Excelente Ah, ya empiezo a entender Más cosas Del menú Eso me causa mucha felicidad Perfecto Vente mosquita Te sigo Vente mi amor Mi amor No puede ser Aparte está horrible La cosa esa Me vale Es mía Ok ¿A dónde vamos? Pues allá ¿Por qué no vamos al paraíso Que está más hacia adelante? En donde no había tantos asesinos Yo te sigo Ahora tú marca el paso Muy bien Vente mosquita Eh, no necesitas hablarle cada paso que das Es que ella me cae bien Con ella sí me entiendo A ver, quiero que ataque ese animal No, hay que agarrarlo Otro perrito Mátalo Ya Con un solo chiflido Si le atinas Entiende No Maldita sea Esto no puede ser No No puedo Bueno Listo I want that meat ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What? ¿Te apareció? Oh Maldito ¿Ves como eres igual? Eres una rata de dos patas Uh, gente Subida y bien Espera ¿Qué será bueno? ¿Qué necesito para sobrevivir? Salud Velocidad Agua Comida Ok Velocidad es bueno para huir Y creo que necesitamos huir De las hienas a cada rato En cada episodio En cada episodio Gente Lo sentimos de verdad ¿Qué es esto? Parece que me están ofreciendo descargar un dildo ¿En dónde? Dice aprender en Scorch Earth Y no sé Parece un dildo Pero bueno Este Ok Montura de parasaurio Muñeco de entrenamiento No sé para qué sirva Arco Oh, demonios Wow Hay muchas cosas Por aprender ¿Dónde estás? Ah, ya Esperando tus indicaciones Mis indicaciones son Vamos a Sacar recursos Ok ¿Qué no entiendes que yo no soy buena para indicaciones cuando todavía no entiendo este juego? Oye, pero no ¿Quieres que te siga la tortuga esta? Sí Eh, la olvidaste Sería genial que me siga Pero le voy a dar que me siga a mí Ándale, mejor Vamos Ok, vámonos ¿Cuánto tiene esto? ¿Crees que podamos matarlo? Ah, no 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 No, no es buena idea ¿Está temblando otra vez? Ah, más o menos Ay, hola mosquita Ven Me caes bien Por Dios Bueno, pues aquí fue en donde encontramos varias cosas, ¿no? Muchos dodos y cosas buenas Ajá, pero allá abajo Ah, y es en donde estaba la... El cangrejo ese extraño Cangrejo araña Bueno, pero esa estaba mucho más abajo ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Ya viste? Explore a note A ver ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya viste esta caja? Y tiene unos... A ver, ábrela, ábrela ¿Cómo la abro? Eh... Oh, ya veo A ver, atraviesala Oh, my God Dice... Yo no puedo ver lo que dice Bueno, pues lo voy a leer Subtítulos Dale La vida no puede sorprenderme más, dije Después de... Wyverns, golems y gusanos de arena gigantes Estoy preparado para cualquier cosa ¿Qué tal unos monstruos que al amar murciélago asesinos? Respondió la vida Bien, eso es ligeramente sorprendente, reconocí Con eso quiero decir... ¿Qué onda? Estos... Dice nota de Elena número 2, por cierto Esto lo escribió una mujer Con eso quiero decir que maldije y disparé esas cosas toda la tarde Al menos cuando no estaba huyendo de ellos Afortunadamente, tras reducir un poco su número Decidieron que... Y sí, sé que MCMA no es un apodo muy científico Pero estoy tan frustrada con ellos ahora mismo Que así es como los voy a llamar Junto con otros calificativos que prefiero no describir ahora Wow Ok, entonces Pues no sé No sé qué significa, pero... Estuvo interesante Mira, aquí hay más dinosaurios Ok, pues ya hemos empezado la primera nota Nivel 4 ¿Qué te parece si tratamos de agarrar este armadillo? Ah, bueno Estoy... ¿Pero cómo lo noqueamos? Acá estoy Es que te fuiste muy lejos y con mi tortuga Muchas gracias No, yo estoy aquí picando una piedra cerca de donde estabas con tu nota Aquí estoy Ven Yo Llama a tu tortuga Mira que hay uno gigante Número 3 Tu mosca a nivel... Mató a alguien ¿Sigues? ¿Sigues leyendo a notar? Hay que matar esto No, ya no No sé la neta qué significa, pero... ¿Cómo crees? No, es nivel 2 Nivel 3 Ok, tu tortuga Oh, fuck Wow Damn ¿La podremos noquear? No sé Estoy tratando de salvar a mi tortuga ¿Tu tortuga? Intenta salvarme a mí mejor Oh, darn Venga, tortuga Tú puedes Es que, ¿sabes qué? No veo Voy a tener que mirar estas piedras ¡Ya! ¡Ya, ya, ya! Dile que deje de matarla No sé qué pasó ¡Ay, lo hubiéramos capturado! Oh, my God No estoy muriendo A mí también Me pegó un mega madrazo ¡Maldito! Te llevaste los premios de mi tortuga Ay, tortuguita ¿Cómo hago para que no esté tan herida? ¿Cómo la curo? Eh, con el tiempo se recupera Ah, ok Ay, tortuga Ven, me caes bien Si picas Eh, si picas Círculo Oye, ¿aquí hay equipo? Dejas picar Eh, si dejas picado Círculo ¿Tú lo dejaste? Ajá ¿Qué pasa? Te sale una rueda de control Y ahí puedes poner muy fácil Silbar Seguir Ah, ya vi Es como muy ¿Ese es? Es para que te cagues Ah, no manches Bueno ¿Sigo deteniendo la carne o te doy la mitad? Pues te doy la mitad, ¿no? Oye, ¿no tienes curiosidad de lo de la... Ven ¿Cosa que encontré? ¿La nota? Eh... O te vale madres, maldito Agarra la carne que te aventé Ok Muy bien Oye, ¿ya le pusiste seguir a la tortuga como te dije? Pues te está siguiendo a ti, ¿no? ¿O no? No, yo... No le picaste el... Ah, ven Pica círculo Y ponle seguir Ven, ven, ven Pero... Pero... Pero pica círculo Y ponle seguir A ver Círculo Seguir Para que te siga a ti Ya Ahí está, ya Eso es todo Ya aprendiste Eh... ¿Ya ves como las tortugas sí sirven? Sí, ya vi que mosquita es buena onda Quisiera darle de comer, pero no sé cómo Ok, ya te vi Te fuiste a un árbol Me fui a tragar En silencio Ya te fuiste a tragar a escondidas ¡Qué poca! Es para que nadie escuche No se escucho masticar, o sea, qué asco Es para que nadie me escuche Bueno Pues aquí hay como varios Dinosaurios No sé si te interese Recolectar alguno Oye, ya no hay nadie A ver Un dodo Uh-huh Ven, ven, ven No puedo ¡Maldito dodo! Ya Uh-huh Carne Vas, dale Ok Oye, ¿dónde hay agua? ¡Ah, es este! Ah, no, este es mi tortuga No manches Ya le podré hacer una Ah, ya vi otra tortuga Una camita Ya vimos que las tortugas Sí sirven por lo menos Para atacar a herbívoros Uh-huh A ver, ¿qué dice? ¿Qué es esto? Ah Flecha de piedra Ajá Y dice ¿Todavía tienes el arco? ¿Todavía tienes el arco? ¿Voleadoras, arma? Ah, no, no tengo arco Me calla el agua Primero hazte el arco Y luego ya te haces las flechas Todavía no llego a ese nivel Pero pronto Ok Ok, ya subí el nivel Uh-huh Gente Espero que estén orgullosos de mí Terrícolas De que Ya estoy entendiendo más Ya me hice un arco Un huerto pequeño Montura de carbón No sé qué demonios Barra luminosa Y creo que ya Fue todo lo que me pude hacer Vente, mosquita ¿Te vas a hacer una tortuga? Ayúdame a bloquearla Ah, sí Sí, pero no la ataques Con tu tortuga Porque si no la va a matar ¡Ah! Necesito Que le des con la resortera Ya Mi tortuga La está atacando Sí Silbar Parar Pues haz que pare ¿Por qué? Es que no veo No, no, no La va a matar Silbar Pasivo Creo que ya la puse en pasivo Sí, pero ahora La está matando a ella Dale con la resortera Ahí voy Sí puedo Sí puedo Ya no tengo piedras ¿Cómo se llama la pilla mosca? Oh, tengo un garrote No ¿Se murió? Maldita sea No, oh, sí Sí, se llama mosca La voy a partir Bueno, lo bueno es que estamos recolectando muchas cosas Deberíamos ir a hacernos carnitas, ¿no? Ponle seguida a mosca Yo creo que hay que ir a comer Yo traigo carne Pero cruda Es más fácil que hagamos una fogata Donde estamos explorando Que nos regresemos a la casa, ¿no? Ah, dará ¿No? Sí, si quieres hacemos una fogata Pero aquí en el sendero Ok Para no perdernos A ver Ah, ¿qué te parece? Si vamos a la luz verde ¿Y hacemos una casa? Y ahí hacemos No Una Una fogata Alright ¿Viene mi mosca? Ah, sí, ahí viene ¿Escuché algo? Mosca no va a morir por tus idioteses, eh Pero no sé qué es Yo también escucho algo ¿Qué onda? ¿Qué escucho? Bueno, podría ser la mosca A ver ¿Eso no es un velociraptor? ¿Esa madre de allá? ¿Del fondo? ¿Cuál? Es que no veo Eso de allá Tiene tanta paja ¿Qué carajos es eso? Oh, tiene cara de asesino ¿Qué es eso? ¿Tiene así a cara? ¿Pájaro? ¡Ah, no! ¡Es como Aladar! Hola Bueno, pues vamos a hacernos la fogata y a tragar Pero en un lugar seguro ¿Aquí junto a Aladar? Pero Aladar sí debe de atacar, eh Porque tiene garras y todo Pero es ser vivo, ¿no? Recuerdo muy bien la película A ver Sí, pero acuérdate que era bien Se la pasaba madreando a dinosaurios Es que estaba incomprendido Aquí hay que hacer la fogata Aquí lejos de la civilización Más bien cerca del camino A ver, aquí la voy a hacer ¿Te parece bien? Pero aquí estamos como el interperie de los asesinos No, ¿cuál es el sendero? You mother foe Bueno, a ver A ver Voy a meter carne a cocinar ¿O tú pones la carne? Y métetele madera si puedes Es que ya no tengo madera, ¿tú? Ya, encendí fuego Pero métetele Ah, no, ya, ya encontré Ya tengo madera Ya le metí ¿Dónde está Aladar? O sea, ya me quedé También sin la torcha Déjame, le meto un poquito más de madera Ya Ahí está Antorcha Ya se me acabó Te hubieras traído a la guapa ¿Verdad, mosquita? No, guapa es Es especial Ok Y hay que esperar, ¿verdad? Que esté la comida ¿Crees que ya se hubo una idea Ir hacia dónde? ¿Hacia dónde? Gema azul ¿Qué suena? I don't know Sonó un dinosaurio, ¿no? Sí ¿Qué diablos? Alguien nos está atacando ¿Qué pasa? Este pinche dinosaurio Me está matando ¿Dónde? 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 Me mató Maldita rata ¿Quién? ¿Estás brindando, hombre? Oh, Dios ¿Quién fue? Una rata Y no sé por qué me atacó ¿Una rata? ¿El topo? Una rata Un topo, da igual ¿Qué le hiciste? ¿Nada? Ah, ¿sí? Ah, mis cosas, sí Gracias Recupéralas Ahí está Ah, yo quería una tortuga Que me ayudara a pelear Y la maté ¿Qué pecs? Ok, mi meta Es agarrar un nuevo dinosaurio ¿Y cómo me traspaso todas mis cosas? ¿Es una por una? ¿Es una por una? En la parte superior del menú Te da las instrucciones de qué picar Ahí te dice una por una O agarrar todo Creo que Triángulo es para agarrar todo Damn it Pues no me deja así como Agarrar todo Pero, pues, ni modo ¿Por qué tiraste todo aquí afuera? ¿No? No Bueno, no sé Ay, ¿con qué no me salga ningún dinosaurio maldito? Oye, ¿se murió mi dinosaurio hablando de? ¿O qué le pasó? ¿No? ¿Quién? Pues la mosquita Bueno, la mosca No Ahí está Según yo Alright Pues estoy agarrando todo Lo que perdí No, no quería agarrar la carne echa a perder ¿Sirve de algo la carne echa a perder o no? Sí, nos sirve más adelante para hacer narcóticos No, no, no Guárdamela, porfa Ok, quiero mi ropa ahora Yo creo que tenemos que hacer algo Tenemos que... Oye, recuerda que acabo de morir Y no morir con... ¡Y estoy desnuda! ¡Qué demonios! No, pues ya nada más Equípate La armadura La debes de tener en tu inventario Damn it Bueno Pues fabricar No, pero ¿por qué? Si la traías puesta Debe estar en el inventario Pero no está ahí That's the thing Te lo juro que... O sea, ahí veo mi cuerpo con ropa Pero... La ropa no está como opción Es que... Seleccionalo con cuadrado A ver Ajá Y ponle tomar todo con triángulo Es que a mí... Esas cosas no me están saliendo Bueno, pues quién sabe Pero... Ya la desnude Creo que voy a morir ¿Por? ¡No, no, no! ¡Corre! No corras hacia mí, eh Neta te... Madreo Es que ¿sabes qué? Que traté de agarrar un herbívoro El problema fue que el herbívoro No estaba solo Estaba con su prima Alright, pues... Oye, mira Ahí está el caballo Que siempre he querido tener ¿Siempre has querido tener un caballo? Pues ese sí Deberíamos de tratar De asesinarlo ¿Qué? ¡Quality, ayúdame! Ay, no Te trajiste a un asesino, ¿verdad? No, no, no Es un herbívoro Pero lo quiero Pues... Lleva a la guapa ¿Cómo le hago para qué? Digo, a la mosca No, más bien necesito Que me ayudes dándole Con la resortera Ok ¿Mientras lo distraigas? A ver Voy a tratar de darle aquí Alrededor de la luz No le vayas a echar a la tortuga Pues ya la tortuga fue hacia él ¡No! ¿Qué? ¡Me está persiguiendo a mí! ¿Dónde estás? ¿Aquí? Híjole, es que me agarró crafteando ¡Venga, venga! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Yo sé que puedo! ¡Oh, oh! Hay que poner a la tortuga esa En modo pasivo Pero no está haciéndole nada Ah, bueno Le valió Está en modo pasivo Le valió ¡Shit! O sea, está muy loco Si quiero agarrar uno de esos Pues yo ya te estoy ayudando Así que más vale que lo atrapes ¡Ay! Me sacó volando ¡Auxilio! ¡Cuality! ¡Apúrate! Estoy detrás de él Pero va muy rápido Y ya no tengo piedra Necesito ir a hacer más Yo creo que te estás yendo Con un animal muy rudo ¡No! Es de nivel bajo Ya matamos uno Si podemos Pero de entre qué es de noche No veo ni madre No tengo piedra A ver, yo estoy haciendo más piedra ¿Dónde está? Ok ¿Dónde está? ¿Dónde ha quedado? Ya lo perdí Ya lo vi Yo ya lo vi Ahí está ¡Ah! ¡No! ¡Huye! Ok Lo que tú huyes ¡No manches! ¡Haz algo! ¡Ya! ¡Estoy muriendo por tus idioteses! ¡Ya! ¡Ya! ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! ¡Cuálity! ¡Me rompieron los huesos! ¡Llévatelo por favor! ¡Maldita sea! ¡Eso es un fraude! ¿Qué? Morir Te odio Hay que regresar por nuestras cosas Y por la tortuga ¡Ay, mosca! ¡Damit! Bueno Mínimo hubo más acción en este episodio ¡No manches! ¡No manches! ¿Dónde aparecí? ¿Dónde aparecí? En la casa ¡Ay no! Bueno Pues vamos por nuestros Nuestros chunches ¡Llévate esa madre para que ilumine! ¡No! ¡Por favor! ¡Llévatela! ¡La mosca ya salió! Bueno ¡Vamos pues! Ok Pues vamos Pero hay que apresurarnos Que me descarga mi perro Lo bueno es que estamos en una zona En donde en realidad No hay peligro Vienes conmigo ¿verdad? Ajá Esto es un fraude Quiero mi dinosaurio No Tu dinosaurio no importa Lo que importa es Mi Mi ropa No La verdad Tu dinosaurio es lo mejor que tenemos ahorita La neta No es por ofenderte guapa Pero Está muy útil ese dinosaurio Demet Ya me cansé Aparte destrozó nuestra Nuestra fogata No es cierto Aquí está mosca Mosca Espera Necesito descansar Uff Ay bueno ¿Qué tal terrícolas? ¿Qué les parece? Mínimo ya nos estamos Poniendo un poquito más rudos ¿No? Ya no estamos tan Chiqui babies Ya no me va a hacer nada ¿Verdad ese dinosaurio? No se acuerda de mi Ah Para transferir todo es con L1 Ya vi ¿L1? Ajá A ver Justo lo acabo de hacer Ok Oye ¿Se verá muy mal si parto mi cuerpo? Si partes tu cuerpo Pues Ya No lo dije nada más para Para convivir La habíamos puesto aquí en el sendero ¿No? No me acuerdo Pues ya recuperé todo lo de la fogata Así que no pasa nada Solo que me está dando cosas que ya tengo Esto no me interesa Ok Listo Bueno Hola mosca ¿Cómo estás? Ya te veo más descansada Eso me da mucha felicidad Sígueme ¿Vamos a ir a la casa o qué? Pues yo creo que sí De cualquier forma Ya está llegando a su final El Episodio Y mínimo Pues conseguimos carne Todavía no tenemos un Nuevo Integrante En la familia Pero Oye Hay que agarrar más de estos perritos Están padrísimos Pues sí Ya vi que no hay necesidad de antorcha No Sí Sí Esta No creas que guapa puede salir todo el tiempo de casa O sea Guapa es Casera Nos hace falta un dinosaurio Esa cosa que Este es para No pero este es para agarrar piedra Y no creo que lo podamos agarrar Sin narcótico Lo que podemos hacer Es ¿Traes carne podrida Y berries negras? No Quién sabe Ah sí traigo carne podrida Tres Berries negras no Y berries Narco berries no Creo que yo traigo A ver Déjame ver Déjame checar Creo que yo traigo Narco berries Vente mosca Regresemos a nuestro hogar Ya es de día O sea Como Ahorita es cuando hay que aprovechar Tengo todavía Más carne podrida Ah esa sí Me es súper útil Ahorita Bueno déjame Aquí la carne podrida Hay que meterla aquí en el molcajete Excelente Solo estoy haciendo un poquito más de piedra Fabricar Fabricar Narcótico Ahí está Creo que ya ando un poquito pesada Pues estás gorda No Tengo piedras Ok I'm here Te las Paso O Las dejo en el molcajete En el molcajete Y si tienes narco berries De una vez Ahí mejor Aquí hay narco berries De hecho Y carne podrida Y un narcótico Entre más narco berries Puedas meter ahí Es que no tengo Más chido Ah Qué buena onda Ya sabes qué Creo que puedo hacer Ah no Los perdí en alguna de mis múltiples muertes No Aquí está Creo que puedo empezar a preparar cemento Y tú requieres cemento Para Hacer la silla de la tortuga Ajá Ya la empecé a fabricar Oye Aquí hay carne cocida La acabo de meter Ajá Dale Muy bien Y voy a ir a llenar Mi cosita esta Y pues yo creo que Ese sería Todo el episodio Yo tengo fe En que en algún punto Bajamos más cosas Al menos en este episodio Ah no Sí me morí Olvídalo Ya no me sigas Yo sobreviví ¿Verdad? Ha sido un buen Una buena compañera Le chiflas con círculo Y le pones detener A ver Detener Así es Silbar No Detener todo Ay a mí no me sale A ver silbar neutral Atacar Parar ¿Le estás picando círculo? Sí Dice Silbar Ya no me sigue Bueno ¿Gestos? ¿A poco podemos hacer gestos? A ver Vóltame a ver A ver Sí ¿Qué hice Pues nada más levantaste las manos A ver Te urge un corte de cabello En verdad Ah permíteme Estúpido Pues muy bien Yo creo que este es el fin Ven para Que nos empecemos a Quiero que nos tomemos una foto Con la estrella de este episodio Que fue mi tortuga No La estrella fue Guapa Entonces déjame voy por Guapa Bueno fue la tortuga y la guapa Fue la mosca y la guapa Y ya nada más quisiera recordar Cómo era para Tomar una fotito Creo que es más fácil que saquemos una captura directo del video Para no cortar la transmisión o la grabación Ah bueno pero ¿en dónde estás? Aquí Junto a la porquería Ah ok Pues muy bien Ahí está No sé si quieras agregar algo a este episodio Yo me siento muy feliz porque ya entiendo más cosas Ya sé fabricar más rápido Yo me siento muy feliz porque no morí Eso también es un logro Verdadera ¿Cómo te subiste ya? Deja mi tortuga en paz maldito Bueno Lo siento Lo siento mosca En fin Pues esto fue todo Terrícolas Muchísimas gracias por quedarse una vez más A ver las aventuras Que nos rodean a mí y a Arf El siguiente episodio lo van a poder ver En el canal de Arf Arf Gaming Y pues si les gustó este video Como dice Arf Lo voy a copiar su frase Pues por favor Denos un seguir en la campanita Síganos en nuestras redes sociales Quality Gamer en Facebook Igual en Twitter Instagram también ya lo abrí Ah bueno Arf tiene Instagram No sé cómo este es Arf Gaming Sí creo que Arf Gaming MX Ah bueno pues ahí está Ahí puse por cierto una foto tuya Para que la gente sepa Que si tienes rostro Fuera de esa espalda de luchador No no soy yo Esa es una Esa es una persona que no soy yo Pero bueno Terrícolas Esto es todo Muchas gracias por ver el video Y cambio y fuera Gracias por ver el video Gracias por ver el video